y vale estamos bienvenidos al directo de esta noche una vez más sorry por haceros esperar a la gente estáis hoy en twitch para la gente que veáis este vídeo en youtube vamos a hacer la guía de la mamba de una build de la mamba que hemos hecho con multicañones y railguns empezamos a construirla el otro día ya os hice la review de la nave para que la vierais de las dos hemos hecho tres cuatro bills en total cinco bills en total con entre la mamba de la fer de lands así que bueno ya iréis viendo estos vídeos en youtube no sé cuándo se publicará ahora mismo estamos a 20 de julio de 2020 y vamos a hacer esta ya os digo no está mal es una es una nave fácil de pilotar es una es una no sé cómo se dice build en español tío eso no es una build no como decimos fácil de hacer fácil de pilotar así que dicho para la gente que veáis esto en youtube estamos en directo mi canal de twitch twitch.tv barra esto sí que es en 19 sabéis que en youtube tenemos los comentarios desactivados así que si queréis pasar por aquí a decir cualquier cosa estamos aproximadamente desde las cuatro de la tarde hora española hasta ahora mismo horario de verano o sea ceste no sé summer time central europea en summer time no hasta las 12 de la noche aprox entre 11 11 y 12 de la noche con elite dangeros luego jugamos alguna cosita más de simulación pero ya os digo si queréis elite dangeros podéis pasaros esa hora y si queréis preguntar cualquier cosa de elite dangeros podéis pasaros en cualquier momento tanto por el discord como por aquí si estamos en directo mejor pasados por el directo o sea durante el horario de directo mejor por radio de directo mejor por por twitch y todo eso además ya sabéis que aquí en twitch hacemos sorteitos dependiendo de los suscriptores que somos dependiendo de la gente que somos dependiendo de las donaciones este mes concretamente este mes de julio tenemos un jotas porque el mes pasado acabamos siendo 200 más de 200 suscriptores así que este mes a final de mes vamos a regalar un de 16.000 m a uno de vosotros de los que os suscribáis o hagáis donaciones o canjeéis esos fantasmitas por por participaciones del sorteo y lo mismo con los sorteos que hacemos en colaboración con leo este mes tenemos un juego de 50 pavos país tan gaming y etcétera etcétera y ya sabéis que podéis apoyar el canal de todas estas formas viniendo a twitch y suscribiéndoos con vuestro amazon prime es gratis podéis enlazar vuestra cuenta de amazon con twitch y suscribiros podéis suscribiros de pago si queréis cinco pavitos al mes podéis hacer donaciones y podéis comprar vuestros enlaces perdón vuestros juegos a través de mi enlace de instant gaming y apoyar al canal de esa forma y ese dinero que nos dan un poquito a vosotros os cuestan hasta un 70% más baratos y a nosotros nos dan unos centimillos por cada compra que hacéis a vosotros nos cuesta nada y a nosotros nos dan unos unos centimillos a los streamers así que sí y con ese dinerillo después es lo que vamos haciendo sorteos ese y este y las suscripciones y todo esto no como digo yo mi tapa a mí mi tapa a vosotros siempre vamos aquí a 50 50 no entonces dicho esto venga vamos con la guía de la basta ya de preámbulos hay por cierto si necesitáis una botonera super guay como esta que podéis ver aquí abajo y si movemos un motor un poco la cámara la veis mejor tenéis un jotas pero todavía necesitáis más botones podéis entrar a la página de blackhawk que la tenéis en los comentarios en youtube la tenéis aquí abajo en la descripción en twitch y si ponéis exclamación bh os sale y es una botonera brutal hecha por un ser humano español jinx ese pedazo de compañero de aquí que ya os digo es totalmente de aluminio los botones son brutales el diseño es chulísimo y ya os digo es una botonera super pro como no habréis visto en prácticamente ningún sitio así que dicho esto ahora sí vamos con esa guía de la mamba una mamba bastante estándar no es nada no es nada raro es es una mamba muy fácil de pilotar no tiene una build de estas que tengas que hacer pirulas ya os digo ya sabéis que siempre que os hago una build para a no ser que os lo diga directamente hemos hecho esta build como aquella que hicimos de torpedo hemos hecho esta build que es una tontería de build para hacer no sé qué os recuerdo vale que a la gente del chat mientras estamos de guía no respondemos mucho al chat vale si si veis si alguien pregunta algo en el chat de twitch y los que estáis en el chat lo sabéis os agradecería un montón que se lo respondiera y vale si no pues en cuanto hagamos la guía dentro de 20 minutos así os lo respondo yo dicho esto eso que es una build sencilla vale para la gente que queráis hacer la mamba de cero es una nave que ya sabéis que gira muy bien y eso pero que mantener un fuego sostenido con fijo es un poco complicado sobre todo cuando luchas con naves más pequeñas que tú o más rápidas que tú porque te torean mucho tienes que apuntar demasiado tardas mucho en apuntar se les levantan los escudos y bueno la verdad es que al final hemos hecho una build de la build que os voy a enseñar ahora es de todas maneras os voy a comentar las demás que hemos hecho también para que para que lo tengáis en cuenta la hemos hecho de multi cañones muy sencillita y y railguns vale en principio decir bueno empezamos con la guía y os voy contando cosas vale porque sabéis que hicimos la comparativa entre este la fredelance la gente que veáis esto en youtube ya os digo también haremos la guía de la fredelance en breve y también os diremos la build que he hecho para ella las que he hecho también en la otra cuenta y opciones que podéis tener para hacer y y bueno pues eso que esta es la build que he hecho yo y que me está funcionando a mí que a mí me parece sencilla de volar hemos estado explotando naves y tal y haciendo zonas de conflicto y funciona muy bien de hecho no me han bajado los escudos ni una vez y se cargan las naves bastante bien para los que tengáis un poco más prisa o queráis un poco más de reto y queréis fijos y eso quizá no es la build más ideal pero para los que queráis simplemente pasar el rato con ella matar npcs subir rango de combate etcétera pues yo creo que es una nave que mola bastante a la hora de cargarse piratas de rango 6 de los de los del grupo también se los carga que da gusto sin necesidad de empezarles cabezazos antes así que a mí me parece una build muy guapa intro y vamos a por ella stone seeker gaming con la colaboración de black hawk y cubeo strings y un calor que te cagas que nos ha campañado y presentan las cosas del espacio van despacito no sé por qué me empeño de hacer estas voces que necesito mucho aire para hacer porque me ahogo y me muero después 3.0 venga pues ahí vamos todos los carterotes que van a salir por aquí ahora vale esto de echar un cable con instan gaming echar un cable con no sé qué tenemos sorteos no sé cuántos tenemos objetivos del canal todo eso es para twitch vale ya os digo y conforme se van cumpliendo y el canal va creciendo gracias a vosotros y gracias a que hago más horas que un reloj pues bueno pues vamos teniendo más sorteos vamos teniendo más cositas así que ya os digo si queréis pillaros un black hawk exclamación bh aquí y podéis echarle un ojo si queréis pillaros mis libros yo os dejo también están inspirados en elite dangerous ya sabéis que originalmente eran el primer libro fue la historia de mi personaje en un concurso que hicimos si queréis pillar y me charláis y yo os dejo si queréis hacer donaciones yo os dejo todo eso vale y conforme vamos llegando a objetivos de suscriptores y eso de hecho estamos en ahora mismo en 206 subs si llegáramos a 300 suscriptores en algún momento sortearíamos de hecho si este mes acabamos siendo más de 200 el mes que viene tendremos otro sorteo guay quizá no sean jotas pero será algo guay pero si llegáramos a algún momento a 300 sub sortearíamos unas oculus s yo creo que mola no ya os digo me mola devolver el amor que me dais en forma de de sorteos vale así que pues eso venga vamos con la guía no me enrollo más vamos a echarle un ojito a la nave primero como siempre muchísimas gracias por esa suscripción jodran games tío ahora te apuntas sorteito vale thank you tronco voy a esperarme que se quite el cartel y luego le echamos un ojete a la nave un ojete no un ojito un ojillo un ojete lo que sea ojetes en valenciano queda mal decir en valenciano he hecho un ojete mencionó disminuimos las cosas con este perrete gatete ojete ojete queda un poco mal pero bueno es así vale ahí tenemos la pedazo de mamba vale si la comparamos con su prima la fer de lan saber esta nave fue una actualización de la fer de lan las cosas como son en su momento la gente se quejaba de que no había una nave como la fer de pero con un poquito más de potencia de fuego con no sé qué no sé cuántos vale el problema de la fer de lan al menos el que yo le veo problema entre comillas es que tiene un cañón muy grande y cuatro cañones bueno regulín regulero entonces para hacer combinaciones de armas está guay depende para qué vayas a hacer vale si vas a hacer una nave a saco para pegar cabezazos a naves grandes etcétera no está mal corre mucho y eso pero claro teniendo la clipper y cosas así que prácticamente tiene el mismo daño si no más pues lleva los dos cañones de tres coge una velocidad mucho más gorda el escudo es más pequeño por tanto se le regenera más rápido etcétera etcétera que puedes hacer builds muy destroyer con ella aunque sea una nave grande también corre mucho más muchísimo más que la fer de lan entonces si es verdad que en su momento faltaba una nave un poco más potente cuando cuando hicimos la review de las dos naves yo las monté a la vez hice las reviews y es verdad que son muy similares pero cuando las pruebas te das cuenta de que de similares no tienen nada esta es mucho mejor que la otra pero mucho mejor quiere decir no significa que la otra sea mala significa que esta es mejor vale así que para la gente que os gusta pegar castañazos y disparar y todo eso evidentemente cada una tiene sus pegas y cada una tiene sus pros y sus contras los pros de esto versus la fer de lan lo digo porque estas dos de estas guías me las ha pedido gente aquí en twitch vale y voy a enrollarme un poco con esta guía porque creo que vale la pena entonces en principio me pidieron la guía de la fer de lan para 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 matar npcs en principio sabéis que las hago un poco orientadas para que podáis también combatir con jugadores si queréis por eso les reforzamos bien los escudos le reforzamos bien la armadura os explico un poco cómo volar las la build la build que he hecho yo evidentemente no hay ninguna build perfecta con la que ningún jugador te vaya a matar y hay builds de jugadores que te van a reventar vivo y hay otros que lo vas a reventar vivos tú y no todo el mundo que hace pvp es un perfecto pv pero vale o sea eso tenerlo siempre muy en cuenta no hay veces que te atacan grupos de tres jugadores y te lo funden los tres con un así de winder es un poco exagerado no pero pero por poder puede pasar y hay veces que te ataca un jugador solo y vas con cuatro colegas y os revienta a los cuatro vale o sea estas cosas pasan quiere decir la como digo siempre esto es 10% nave el resto tú cuando digo el resto tú el resto piloto significa tú tus elecciones tu forma de ingeririzar tu forma de volar en la nave que has elegido y como las montado vale o sea las naves de base no hacen nada tienes que elegir tú los módulos elegir tú las armas elegir tú como ingenierizar adaptarte a ella volar con ella probarla y luego combatir con gente ya si quieres no entonces bueno es un poco eso habrá gente que haga pvp aquí que me diga agua tío esa build para pvp no es excesivamente buena depende de las manos insisto pero es es fácil de usar y como yo siempre quiero que empecéis por algo fácil cuando sabéis que siempre enfoco las guías y todo eso para la gente más nueva no siempre yo supongo que la gente que lleva ya tiempo jugando sabe hacer de sus propias naves entonces evidentemente las guías y eso las enfocamos a gente más nueva no que lleva menos tiempo jugando entonces pues todo esto que os voy a contar un poco de la nave es pues eso para la gente que lleva poco tiempo y que es una nave que es versátil que es fácil de usar que no tiene mucha historia que es fácil de pilotar y que a mí pues en las pruebas que hemos hecho con las build similares con ambas naves esta me ha parecido mucho mejor tiene una el cabeceo es más lento vale gira gira peor en cuanto a cabeceo pero el alabeo es mucho mejor y la guiñada también que la ferdelance o al menos a mí me ha parecido mejor no sé deciros no sé deciros vale pero el alabeo es muchísimo mejor que la ferdelance muchísimo mejor entonces en cuanto a giros pues digamos que tendría un eje y algo de desventaja versus la otra el rollo es que ésta lleva dos armas de 32 armas tamaño 3 y un arma de 42 armas de 3 y un arma de 4 ya hacen el mismo daño que dos al prácticamente un pelín menos de daño que dos armas de 2 o sea que cuatro armas de 2 y una de 4 que lleva la ferdelance este arma lleva las cuatro armas esta nave perdón lleva las cuatro armas en el mismo sitio les lleva las cuatro arriba que quiere decir eso además la visión de la nave es desde el medio hacia arriba que quiere decir eso que vas a mantener a tu enemigo si tienes las armas asistidas como las he puesto yo bueno y si las tienes en fijo igual no vas a mantener a tu enemigo siempre de mitad de la pantalla hacia arriba la ferdelance tiene tres armas cuatro armas en la parte de arriba y una en la parte de abajo todas apuntan al centro y tal y en realidad el punto en el que no disparan todas las armas es bastante amplio pero aquí por fin por por huevos disparan todas a la vez siempre o sea ha habido momentos que algunas se me ha ido de lado y parece ser que hay un arma que debe o sea debe haber algo que estorba en algún sitio porque a lo mejor ha disparado solo un lado y el otro no no sea mejor estaba demasiado de lado y demasiado cerca del centro de la nave no lo sé pero la de cuatro dispara siempre mientras lo tengas delante y las otras dos prácticamente también entonces tiene muy pocos puntos muertos entonces en mantener el daño con esta nave a mí me ha resultado más fácil que con la ferdelance insisto os hago la comparación luego haremos la guía de la ferdelance otro día porque estas naves estas naves de combate de este modelo concreto el modelo zorgon peterson no los modelos de zorgon peterson me los han pedido a la vez y ha habido mucha insistencia en el canal si guía mangamazo tío entonces a mí esta me ha parecido mucho más guay para apuntar me ha parecido más chula porque como tienes una visibilidad brutal arriba y está centrada la nave me parece más fácil seguir seguir a las otras naves el tema de jugar en FAOF y eso con esta no lo he probado así que no lo puedo comparar con la otra si la 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 ferdelance es una nave que en FAOF funciona muy guay vale porque tiene mucha potencia los motores de atrás y es muy guay de probar pero con esta no sé por qué no lo he probado vale no sé por qué os lo digo de verdad probamos dos builds con esta nave la primera bueno en los en los pequeños en los dos pequeñitos que lleva lleva dos de uno que ya os digo eso ya es una ventaja respecto a la ferdelance porque ya os digo llevas los dos de tres y uno de cuatro que prácticamente es la misma potencia de fuego que la otra además los de tres en el caso de llevar munición suelen llevar más munición que los de dos por tanto te van a durar más sí que es verdad que puedes poner menos efectos porque si utilizaras armas de efectos con cinco armas que lleva la otra podría poner más efectos y eso también hay que decir que son muy diferentes no pero bueno en los dos de dos indiscutiblemente han ido dos red guns vale le he puesto dos cañón de riel con las mejoras de cortar escudos porque porque así puedo disparar bajarle el escudo y cortarle si va a usar una pila y seguir matando la nave por tanto con esta nave he tardado mucho menos en matar las naves y bajarle los escudos que con la ferdelance con la ferdelance si le dejo 22 si le dejábamos tres multicañones y dos regans las regans hacen más daño porque son de dos que en esta que son de uno pero al final las queremos para cortar pilas vale entonces vale cortaba la pila pero como un cañón de cuatro y dos de dos hacen muchísimo menos daño que uno de cuatro y dos de tres perdíamos mucho fuelle vale muchísimo fuelle tardábamos mucho más en matar la nave que con esta encima los de dos en la cámara munición antes entonces pues ya os digo que al final es una cadena para la que os digo que es cierto que la mamba es una a mí me parece una mejora de la ferdelance lo mire como lo mire corre más no es no se calienta si la utiliza bien yo prácticamente con esta build no he tenido que jugar mucho con los pips ahora os contaré cómo la uso y a mí en cuanto a comparación me ha parecido mucho más chula le hicimos otra build en la que los cañones de tres vale que mataba mucho más rápido en los de tres pusimos escopetas escopetas ya sabéis a doble shot y con y con de esto pero qué pasa que matas un par de naves o tres y te quedas sin balas porque las escopetas se funden las balas enseguida pero si jugábamos muy a contacto cuando nos acercábamos entre el cañón de entre el multicañón de cuatro y las escopetas bajabas el escudo enseguida le cortaban las pilas y hacía falta y después le hacía polvo el casco pero bueno ya os digo las escopetas se le va a acabar las escopetas son cañones de fragmentación se le acababan las balas enseguida y bueno pues para matar piratas en misiones de piratas está bien pero para zonas de conflicto tardaba mucho o sea se quedaba sin balas enseguida sin embargo para zonas de conflicto con los tres multicañones es que es que abre canales no se ha habido zonas de conflictos medianas que me las he hecho enteras yo solo no sé si hay que matar 15 16 naves pero no se me han acabado las balas vale entonces pues pues yo creo que está bastante guay sobre todo para la gente que la tenéis un poco pensada para eso he dicho esto y después de todo el rollo vale la nave está muy chula ya lo sabéis lleva el kit de ensanche y todo eso yo la tengo a tope tiene un puerto coma y detrás ya hicimos la review así que nos voy a contar mucho si queréis ver la review está en el canal en youtube ya se habrá publicado cuando veamos está y en y en twitch en el disco pues ahí están vale vamos a hablar un poco de la will y no me enrollo más que me enrollo como las personas si queréis que os diga los ingenieros son los digo vale lo que no vamos a estar es diciendo los materiales y eso es fácil de ingenierizar no tiene tienen los módulos son muy parejos vale así que vamos con vamos con las armas y eso y la vemos ya digo si os hicieron la build de escopetas que para matar una sola nave hace un daño brutal o sea era un multicallón de cuatro el mismo que lleva ahora dos cañones de fragmentación de tres creo que a uno le puse el screen shell el que hace que cuando le disparen las balas del otro no te den y al otro le puse el que hace que los motores le vayan tan lento y yo digo que a los piratas los deshacía incluso los de los de rango 6 los deshacía me imagino que contra jugadores también molara si es el rollo de es una nave que entras a combate papá papá le pegas caña te pira se haces otra pasada papá papá ya digo está lo que mola es que tiene mucha velocidad no es como la clipe o como la horca que corren mucho más pero corre mucho vale y el 591 está bastante bien vamos a empezar con las armas vale lo dicho multicañón el multicañón de cuatro yo a esto le puse lo hemos ingenizado hemos ingenizado todos los multicañones que ya sabes que se hacen en donde el top de blaster mcqueen que es muy fácil de desbloquear es un primer ingeniero hay que hacer 15 recompensas y luego llevarle 100.000 en recompensas está tirado de desbloquear vale multicañón de cuatro y le pusimos corrosivo y son range blaster esto se llama no sé cómo se llama en vale pero es el que te sube un montón de daño un 75 por ciento de daño te sube la carga térmica que algunos diréis es una locura para esta nave ya os digo yo que no te baja el rango máximo pero no te baja bueno y perdemos munición porque llevamos el corrosivo vale te baja el rango máximo a 2.000 vale a menos de 2 más de 2.000 no disparéis porque no vais a dar de todas maneras normalmente disparamos a mucho menos de 2.000 pero no te baja el el cómo se llama esto no te baja el el drop off este no como se llama esto tío no me sale ahora no puedo ver las claras las especificaciones desde aquí por qué ahora sí que puedo aquí no pero no me salen a ver ahora ahora veis te baja el rango máximo a 2.000 pero el daño cómo se llama esto tío el follow of sigue estando a 2.000 entonces qué más me da sea 2.000 va a hacer el daño máximo punto vale esto pega unas leches importantes hace 40 de daño por segundo y no dispara demasiado rápido y los proyectiles van a 1.600 metros por segundo así que dispara 2.000 prácticamente vas a tardar un segundo en darle si la nave no se mueve mucho incluso puedes disparar de bastante lejos si la nave grande de 2.000 le das como normalmente a menos de 1.000 nos disparamos igualmente pues bastante bien lleva 90 balas de golpe y tiene mil 1.800 balas o algo así no recuerdo lo hemos visto antes no se tiene un montón de munición de un montón así que ya os digo que iba bastante bien el máximo de munición 1680 y esto es porque le ponemos el corrosivo le ponemos el corrosivo porque hace falta básicamente porque el corrosivo es lo que va a hacer que cuando le disparemos al casco le podamos penetrar la armadura fácilmente si es una nave con poca armadura esto tiene ya una penetración de armadura súper bestia vale no me acuerdo dónde anda el rollo pero armor pissing 68 con el corrosivo que le bajamos un 20% prácticamente a cualquier nave que le disparemos al módulo que le queramos disparar siempre que estemos apuntando hacia el módulo se lo vamos a reventar directamente así que el corrosivo mola en esta nave vale directamente desde el minuto 1 vale después dos multicañones más en los de 3 vale lo mismo esto tiene la misma velocidad que dispara del otro el mismo rango el mismo daño sea la misma la misma distancia podemos disparar a 2000 yo lo que hago es empezar a disparar un poco antes de llegar a los 1000 para que los de 3 empiecen a dar vueltas y engancharlo dentro de los 1000 o sea antes de yo que se empieza a disparar 1500 o algo así el de 4 ya empieza a disparar y suele dar porque va bastante rápido y los otros empiezan a girar no entonces os lo explico un poco para cómo vaya entonces cuando llegas a los 1000 ya están disparando a los otros y ya están disparando todos a la vez vale hacen un daño que flipas les he puesto lo mismo el so range porque sube un 75 por ciento de año y luego les he puesto versays lo versays te sube un 5 por ciento de año más vale es la que no sé cómo se llama en español de ella os digo pero la que te sube daño y hace que se que gaste más energía pero vamos de energía sobraos si lo veis ahí abajo entonces son dos multicañones que hacen muchísimo daño y que tienen mogollón de balas no recuerdo cuánta munición tienen pero un capazo un capazo de munición y salía ahí no no sé 2000 de munición no sé una barbaridad ya os digo que de hecho se acaban antes estos que el de 4 y que hacen un daño que te cagas o sea estas tres armas revientan un montón el rollo es te acercas a las naves vale no vas a hacer pasadas como cuando pegas con las escopetas te acercas y mantienes el fuego intenta mantenerla desde en medio de tu nave hacia arriba mantienes el fuego yo que sé yendo marcha atrás como tú veas yo suelo hacer atrás y trastes hacia abajo y si quiero darle la vuelta a la nave pues entonces doy trastes hacia arriba y la nave seguida da la vuelta vale y la pones detrás yo que sé es ese rollo un poco de todas maneras como el escudo aguanta mucho tampoco te hace mucha falta lo de darle la vuelta me refiero normalmente suelen huir antes y la red guns ya os digo estas las hemos puesto a largas distancias con el único arma que vamos a disparar súper lejos disparamos hasta 6.000 metros pero sólo las queremos para cortar pilas en verdad la red gun de 1 hace mucho daño vale pero las queremos para cortar pilas lo que nos interesa es ya os digo disparo de largo a distancia para poder disparar de donde queramos por si la nave huye poder dispararle lejos y y cortarle las pilas yo para disparar con la red gun lo que os aconsejo es que os marquéis un módulo no por nada no por dispararle al módulo vale sino porque sale un cuadradito rojo de puta madre en la nave entonces ese cuadradito rojo es más fácil de apuntar que a los triángulos sobre todo si se aleja entonces sólo tienes que poner tu círculo en el cuadradito rojo apretas pam castañazo vale y ya digo normalmente utilizas esto cuando empieza cuando se tira una pila de escudo un acumulador de escudo y empieza a levantarse el escudo cuando empezáis a ver la onda esa azul le pega pam 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 si esa onda azul llega al final y no ves que el escudo se levanta pues no lo ha levantado lo has cortado entonces yo llevo las dos con lo mismo arma de larga distancia y feedback cascade la que hace que la redgan el carga del mecanismo de la redgan corte las las pilas de escudo vale las las y el banks que creo que se llaman acumuladores de escudo en español para los npc va guay porque tarda menos en meterlo sobre todo los puñeteros piratas esos de 6 que casi todos llevan pilas así que pues eso si le corta las pilas no tienes que volver a bajar el escudo y lo matas antes y normalmente las naves que llevan pilas no suelen tener mucho casco así que con estas tres armas cuando le bajas el escudo lo hace polvo utilities pues como veréis yo llevo todos silbusters todos silbusters de a todo potenciadores de escudos de a en este caso de esta nave hicimos algún experimento vale y no ha salido mal del todo ya sabéis que no me acuerdo cómo se llaman las modificaciones en español pero las enseño a resistencia aumentada me imagino que es la que te da más resistencias o sea te aumenta la cinética la termal y la explosiva en dos de ellos si mal no recuerdo en 2 casi la lío correcto resistencia aumentada vale en dos de ellas entonces y los demás si vale está así resistencia aumentada y luego llevamos la que sube la resistencia termal resistencia donde está el termo blog se llama llevamos 2 con resistencia aumentada y termo blog así acabamos teniendo 17 con 0 de cinética 17 con 0 de explosiva y 10 y 18 con 7 de térmica vale si vamos al segundo vale si vamos al segundo está igual el tercero lo que le hemos puesto es el termal resistance shield que se llama booster termal resista escudo bueno el que sube la resistencia termal vale y le hemos puesto también el termo blog acaba teniendo menos 4 de las de las de las otras menos 4 por ciento y un 28 por ciento de termo vale esto porque lo hacemos así ya sabéis que los boosters siempre cogen la resistencia más alta como principal y las demás empiezan a sumar y mientras son van siendo más bajas o cuenta la mitad la siguiente la mitad o sea por ejemplo esta de 17 cogería para la cinética cogería 17 como principal la siguiente cogería 17 pero sería la mitad vale pero para la térmica cogería 28 como principal y la siguiente 18 que sería la mitad y así vale entonces como el escudo de normal ya tiene mucha resistencia cinética y explosiva pues lo he hecho así un poco para que se quede un poco equilibrado entonces y luego ya ponemos los otros tres que quedan vale los otros últimos escudos que quedan le ponemos la de siempre heavy duty shield booster que creo que es resistencia no lo sé vale la que sube la cantidad de escudos la que sube bien más escudo y se queda hasta 70 y pico de escudos vale entonces esa sería la que ponemos en los tres y luego supercapacitor que nos quita un 2 por ciento de resistencias pero nos sube un montón de escudos también entonces al final acabamos teniendo 73 por ciento de escudos lo dicho cogerá 73 de este cogerá la mitad de este la mitad de la mitad de este y de los siguientes que tienen menos por la mitad de la mitad de la mitad y al final para que os hagáis una idea del resultado de esto nos queda un escudo big way porque llevamos el big way bueno falta el escudo normal que no os lo he enseñado vale pero para que veáis el resultado nos queda 61 de resistencia cinética 38 de resistencia térmica que hay muchos de vosotros que pensáis que hay que ponerse láser para bajar el escudo justamente porque en teoría tienen menos resistencia térmica con ese booster que hemos hecho así va aumentando esos esos booster así pues vencemos un poco esa esa el rollo de que si os atacan con láser sólo van a bajar antes tenéis casi un 40 por ciento resistencia y resistencia explosiva pues un 67 por ciento lo tenemos bastante equilibrado sin sacrificar mucho escudo como si y generalizamos el escudo a térmico directamente el módulo de escudo no si generalizamos el módulo de escudo directamente térmico perdemos una cantidad brutal de escudo por subir el térmico solo y al final el resultado final significa que tienes mucho menos escudo tienes resistencia térmica quizá un poco más pero acabas teniendo todas las resistencias en general más baja el escudo mucho más bajo etcétera así que así con los booster sobre todo las naves que tienen que tienen más de cuatro sale bastante guay el rollo yo digo a mí y de hecho yo digo que está aguantando como como una campeona le hemos estado probando contra varias naves y tal y no me han conseguido bajar el escudo ninguna vez y disparándome con de todo os enseño el escudo directamente y así lo veis vale el escudo lleva este lo llevamos reforzado simplemente el que da más escudo y más resistencia a saco veis que se queda en 49 menos 1,7 y 56 vale y un montón de escudo no sé un 124 por ciento más es un escudo entrelazado de 5 que regenera muy rápido pero si se cae tarda bastante en levantarse vale lo que mola es que no se caiga y luego tenemos la carga rápida que hace eso exactamente hace que si no nos llegan a bajar el escudo se regenera muy rápido como es una nave que es muy rápida y se puede tirar pronto si te pira si te esperas un poco enseguida regeneras un vas regenerando los anillos vale no necesitas si estás luchando contra alguien más rápido que tú pues lo tienes complicado pero bueno ya os digo que hay pocas naves más rápida que ésta vale vamos con los cuatro aquí prácticamente lo mismo de siempre vale yo le pongo la armadura reactiva siempre ya sabéis que prefiero 22 resistencias positivas que una y la ingenializamos a más armadura o sea la ingenializamos a la que nos datos positivos heavy duty armor que me imagino que se llamará blindaje reforzado o algo así en español que es la que nos sube más casco un montón de más casco llega a tener casi un 400% y nos sube todas las resistencias así la resistencia térmica se queda relativamente mal pero las otras dos pues suben un poquete vale así que pues eso se queda bastante chulo la planta de energía yo la he modificado vale la llevamos la de 6 a necesitamos bastante energía sobre todo si vamos a hacerle build con plasmas o algún rollo de esos yo la he modificado sobrecargada le hemos metido energía saco y luego como veía que me sobraba le he puesto a thermal spread thermal spread lo que hace es quitarte un 10% de calor como esta nave es famosa por calentarse ya os digo que a mí no se me ha calentado prácticamente ha habido naves que las he quemado mucho más que ésta pues pues bueno le hemos puesto eso como falta sobraba energía si en un momento dado necesitáramos más energía por algo podemos cambiar esa experimental por otra motores aquí ni entramos no sea esto es lo de siempre dirty drive y drag drives o sea motor sucio y motor de arrastre mientras más multiplicador óptimo más corremos y más giramos y eso en combate la verdad es que se nota el motor de salto aquí hice un experimento vale esto podéis ingenializarlo podéis ingenializarlo podéis hacer lo que queráis vale yo le he puesto el que es el que se enciende antes por si lo por si lo apagamos por alguna razón vale por si se nos apaga porque no yo que sé no afecta mucho vale salta 12 en verdad no llevo ni siquiera fue el scoop con esta nave porque ahora mismo con los con los carriers puedo llevarla en el carrier al sistema que yo quiera sacarla y hacer misiones en el sistema no tengo que estar saltando un sistema otro ni nada entonces el motor de salto yo que sé poner que queráis vale yo le he puesto el 4a pero incluso si le ponéis un de para que pueda salir a su percursero como mucho ir al sistema de al lado correrá más y todo ese rollo vale incluso no sé si hay alguna forma de aligerarlo algo ya os digo eso cada uno a su gusto lo que quiera yo le he puesto el 4a y le puse la de que cargara más rápido no se nota mucho la verdad no mola mucho soporte vital el 4d que pesa menos y si hubiera podido aligerar lo que todavía no tengo el ingeniero lo hubiera aligerado vale el problema de aligerarlo es que si luego te disparan al soporte vital esa integridad de 72 si la tienes muy baja pues se romperá enseguida distribuidor 6a en generalizado a saco con carga mejorada y super conduits o sea que cargue más rápido que cargue más rápido y que cargue más rápido ambas cosas porque porque vamos a necesitar cambiarnos pips vamos aquí vamos a jugar mucho con el con el 21 1202 vale o sea en uno en motores ya sobra ya no sé qué queréis hacer muchos gustos perseguir o algo sobra entonces normalmente yo lo que hago es 211 empiezo a disparar que veo que la nave se me resiste mucho le paso uno a armas y vuelvo uno o sea perdón 411 402 no 2 vale 4 siempre en sistemas entonces suele llevar 411 y cuando cuando veo que la nave se resiste paso uno armas y vuelvo unos sistemas y se queda en 402 ya digo y recarga muy rápido vale o sea se sube cargando leches en cuanto le pasas y en motores si te falta potencia usas un busto lo que sea pasas a vuelves a pasar unos motores unos sistemas o sea haces uno y uno y los motores se recargan cargando leches o sea que está bastante bien sensores los 4d aquí ya no sabría deciros pesa muy poco en verdad vale el light support y los y los y los sensores en verdad si los aligeráis lo que perdéis de pesos muy poco llevo el de por lo mismo porque no vamos a disparar a más de a más de dos kilómetros y bueno pesa mucho menos la nave corre más y se gira mejor y todo eso aquí donde viene la madre el cordero aquí es donde muchos no van a estar de acuerdo conmigo y otros sí y ya os digo yo he hecho esta build para que sea sencilla y no haya que complicarse la vida con ella el escudo ya lo habéis visto y todo lo que viene detrás vale hasta el interdictor son refuerzos de casco refuerzo estructural todo y diréis por qué pues porque tiene 2380 de armadura y si tienes mucha armadura si te bajará el escudo en un momento dado hasta que te empiecen a bajar la armadura y te puedan romper los módulos pues cuesta más entonces no sé que te tiren misiles y cosas de esas que rompen los módulos porque sí entonces pues no sé yo he preferido llevarlo así que llevar escudo y diréis por qué pues porque si llevas escudo y te confías en el escudo yo que sé refuerzo escudo guardián o lo que sea y al final acaban bajándote el escudo o te tiran minas o lo que sea y te rompen el escudo la nave es de pastelina y se rompe enseguida vale entonces yo que sé yo lo prefiero así pero sí que es verdad que podéis llevar pilas si queréis las pilas no son muy guays en esta nave tendréis que llevar hitsinks por tanto perderéis escudo porque llevaréis menos bústeres tendréis que llevar hitsinks para poder enfriar las pilas porque si no quemaréis la nave si es verdad que no se quema tanto como dicen es cierto que no se quema tanto pero pero si se quema entonces como todas las naves entonces yo no yo no llevaría las pilas sin hitsinks además son unas pilas muy pequeñas que para levantar ese escudo tan gordo pues yo no acabo de verlas pero bueno ahí ya cada uno lo que queráis vale tenemos yo me he puesto el de cuatro reforzado a saco vale podéis llevar pilas ya os digo y podéis llevar refuerzos de escudo guardián si queréis el refuerzo escudo guardián lo que hace es subirte la cantidad base de escudo a saco pero qué pasa que mientras más tochos el escudo más le cuesta regenerarse y más le cuesta levantarse después y volvemos a lo mismo si te confías y acaban bajándote el escudo en la nave de papel después fijaros que sólo tiene dos mil ochocientos treinta lo bueno que tiene una clase de armadura muy alta creo que tiene 70 o así entonces para que haya armas que te hagan que te penetren el casco le cuesta entonces mientras más casco tengas y tal yo que sea a mí me gusta más jugar así me parece más sencillo que con pilas y que yendo solo a escudo que la nave de papel si la nave de papel y te atacan con fascín también te rompen la nave enseguida entonces pues bueno ya os digo yo al final elegido esta build pero podéis elegir la que queráis vale podéis ponerle refuerzos de escudo guardián podéis ponerle pilas cada uno lo que más le guste yo lo he hecho así ahora veréis el resultado una vez más vale este booster modificado a heavy duty que es el reforzado el que te sube las resistencias y te sube la cantidad de escudo vale tiene más 15 de resistencias y un montón de escudo vale ese perdón de casco 624 casco lo mismo este reforzado lo mismo igual misma misma de esta y en la está el deep platin que es la que todavía refuerza más el escudo vale luego tenemos el de 2 una vez más reforzado otro de 2 pero este de 2 lo que le hemos puesto ya no es reforzado a este le hemos puesto resistencia térmica y reflectiva o sea todo a térmico nos queda en negativo no sube un poco el escudo no nos sube tanto como otros nos quedan en negativo la cinética y la explosiva que es la que más tenemos porque el escudo este ya os digo que va llevamos la armadura reactiva y nos queda en positivo hasta 41% la resistencia térmica vale y luego llevamos un interruptor ya está eso es todo resultado de esta nave de la armadura para que la vea y llevamos un arma rating de 70 o sea que las armas tienen que hacer más de 70 de penetración para hacernos daño acabamos con 2831 casco y tenemos 40% vale 40 45 y 38 de todas las resistencias menos la de cáustica que ya sabéis que es para que es para largo y 10 qué quiere decir esto porque es una armadura que aguanta como una campeona la única vez que me han bajado los escudos lo máximo que le han hecho a la nave dejarla algo así como al 80% entonces pues ya os digo atacándome entre varias naves entre yo digo que yo que sea a mí me ha funcionado muy bien así esto no quiere decir que vosotros no podéis hacer experimentos y llevar pilas o llevar más cantidad de escudo con el escudo guardián o lo que queráis vale y lo mismo con las armas queréis meterle yo que sé láser o cualquier rollo de esos ya digo cosas con las que se caliente demasiado no es buena idea y fijaros que las ingenializaciones que yo llevo suben un 40% el daño aún así o sea perdón el calor aún así no se calienta se ha ido ha ido muy bien hemos estado mucho rato con fuego sostenido y tal si habéis estado por el directo y eso pues lo habréis visto y habéis visto que funciona bastante bien ingenieros que vais a necesitar para esto pues los de siempre a ver empezamos por los ingenieros de base vale el mira martux si queréis ingenializar el salto zacarín hemos si os hacéis las escopetas si no no palín para los motores esos de la primera rama de dueler y leiche un para para los escudos y el distribuidor todos de blaster si lleváis los multi cañones y lo y las regans a cinco ambas el engine que va detrás de todos de blaster o sea que sólo tiene que coger esa rama el engine para la armadura y los refuerzos de casco de baterman para los refuerzos de escudo y geratani que va detrás de lee raider o sea lee raider y geratani para para los para la fuente alimentación así que ya veis que es una es una build que realmente si habéis empezado los ingenieros como digo yo siempre por lee raider geratani después el vira martux marco cuent profesor palin y después todo de blaster selingin didi baterman básicamente con los ingenieros básicos sin necesidad de desbloquear ningún ingeniero más extra ni para ningún arma ni nada la podéis hacer o sea con los ingenieros que ya te desbloquea para generalizar cualquier nave aunque incluso las que no son de combate ya los tienes o sea entonces pues eso es una nave sencilla de ingenierizar si os miráis la guía de ingenieros y eso ahora estamos haciendo guías de armas también y eso por si queréis ver exactamente qué hace cada arma pero bueno yo creo que nos hemos explicado bastante bien y si necesitáis grindear cosas hay una guía de grindeo perdón hay una lista de grindeo de materiales en youtube está hoy un canal de grinde de materiales en el disco y hay una bueno y aquí si pones exclamación el grindeo también nos sale las guías de grindear dicho esto espero que os sirva espero que la probéis si ya me contáis haremos también la de la férdela que yo digo que la férdela no va mal pero ésta me ha gustado muchísimo más por fin he acertado una build que a mí me va bien de la mamba había hecho build de la mamba en la otra cuenta un montón con escudo guardián con con pilas de escudo y no me habían gustado ninguna pero ésta sí me ha molado de hecho la está usando todo el día de ayer y hoy y la verdad es que me lo pasaba teta con ella y para la gente que veáis buenas ángel que tal para la gente que veáis esta guía en youtube acordaos que estamos en tweets ya os digo todos los días 8 horas mínimo y para la gente que estáis aquí en tweets puede ser buenos con mucho nos vemos ahora mismo pongo la pausa un momento para cortar esto y nos vemos en cero si soy capaz de cerrar las cosas del espacio más despacito presentado por mí con la colaboración de la joven y muchas gracias a todos los subes a todos los folos y a todo cristo esto así que me y y Gracias por ver el video.